Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer las declaraciones de Nelson Jack, Contralor General de la República, que habló que la corrupción está inquistada en la política y también pues la presunción de los actos de corrupción que habría realizado el exmandatario Pedro Castillo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Esta situación tiene una causa estructural, que es la enorme postergación de las demandas sociales de millones de peruanos a nivel nacional. No solamente hay que tener en cuenta los miles de personas que están marchando, y obviamente es absolutamente inaceptable la violencia en esas marchas, pero hay que tratar de comprender que efectivamente, sobre todo en el sur, las estadísticas no mienten. No solamente tenemos los principales problemas de corrupción en el sur, también están los principales problemas de ineficiencia. Mira la cantidad de obras que están paralizadas, pero además las mayores brechas. Pero por otro lado, son las regiones donde se gasta el presupuesto, pero no se gasta bien, pero además ni siquiera lo pueden gastar. Por ejemplo, estuvimos haciendo un recuento ahí en la Contraloría respecto de, a ver, en Puno, ¿no? En Puno, que es ahora lo más convulsionado. ¿Cuánta plata se ha dejado de gastar en Puno por los gobiernos regionales y locales en el último quinquenio? 2.600 millones de soles. O sea, la plata está ahí, pero no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. La gran mayoría de los niños, 7 de cada 10, tiene anemia. O sea, podemos hablar mucho respecto de las brechas, pero lo que tenemos que hacer es una reforma muy profunda en la administración. Y eso no necesita demorarse, pues, dos décadas, ¿no? O sea, yo creo sinceramente que los problemas esenciales de corrupción y de ineficiencia se pueden mejorar sustancialmente en un quinquenio, ¿no? Pero hay que ser conscientes también de que ya no estamos en una situación, Nicolás, en la que la corrupción son casos menores aislados. Ya estamos en una corrupción sistémica que penetra la política y que nace muchas veces de la política. Es por eso que junto con la reforma de la administración, la reforma política es fundamental. El pueblo necesita una nueva clase política. En el 2022, tu reporte dice que el mayor monto observado con el perjuicio económico ocurre en transporte, salud y educación. Efectivamente, ¿no? Y esa es una constante que se ha repetido durante los últimos años. En el caso de salud se ha incrementado notablemente después de la pandemia, ¿no? Pero tú tienes razón. O sea, el 75% de todos los problemas de corrupción en conducta funcional están a nivel nacional en cuatro sectores. Está en transportes, saneamiento, vivienda, educación, salud. Ya, si le agregas agricultura y ahí tienes el 85% de todos los problemas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Concentrémonos en esos sectores. Generemos las capacidades técnicas institucionales de manera que sea gente bien pagada, bien remunerada, bien filtrada, ¿no? Y yo siempre he dicho, ¿no? Y esto es para muchos que creen que es un exceso. Pero yo creo, y eso lo hemos hecho en la Contraloría. O sea, los funcionarios públicos tienen que tener un régimen especial, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros, yo siempre he creído que los funcionarios públicos deben ganar muy bien, pero además tienen que ser calificados. Pero también tienen que renunciar a sus secretos. O sea, tienen que ser absolutamente transparentes. Tienen que someterse a pruebas de confianza. Deberían pasar poligrafía. Deberían presentar todos declaración jurada de bienes y rentas. Todos declaración jurada de intereses. Porque en la práctica lo que necesitamos es que la corrupción no penetre. La corrupción, Nicolás, siempre ha existido, existe y existirá. O sea, no es posible eliminar los actos corruptos porque el acto corrupto es un acto de motivación personal. Eso tiene que ver con los valores, con los principios de la gente en última instancia. Y siempre va a haber gente mala, ¿no? El Estado peruano no es el cielo donde todos son ángeles. Tampoco es el infierno donde todos son demonios. El corrupto público y el corrupto... No existe corrupto público sin corrupto privado. Sin corrupto privado, por supuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar integralmente el problema. Y cuando tú piensas, ¿dónde están los corruptos públicos o los malos funcionarios o los malos empresarios? Pues no son de Marte, ¿no? O sea, son peruanos. Viven en nuestras familias, estudian en nuestros colegios. O sea, el problema de la corrupción es un problema de la sociedad. Y en eso hay mucho por hacer en los temas de prevención, de detección, pero sobre todo de sanciones. Bueno, amigos, déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes. Y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!